Este 4 de octubre, como parte de las medidas tomadas en Holguín para la vuelta a la normalidad, retornaron a las aulas los educandos para reiniciar el curso escolar 2020-2021. El preuniversitario Luz Palomares de la ciudad acogió el acto de recibimiento, momento que abre las puertas para la culminación de las actividades lectivas pendientes. Los protagonistas del reinicio serán los estudiantes del dodécimo grado, tercero y cuarto año de formación pedagógica y cuarto año de la enseñanza técnica profesional. Grupos etarios que han sido inmunizados al completar su esquema de vacunación con Agdala. En el caso de la enseñanza técnica, los seis politécnicos van a estar trabajando en sus instituciones escolares y aquí hay una novedad, que los estudiantes de otros municipios que radiquen en Holguín van a estar insertados en las distintas especialidades por el Consejo Popular en estos politécnicos. En el caso de los pre, que tenemos hoy en las aulas, los estudiantes de grado 2, disponemos de 19 semanas para estar consolidando los contenidos que nos quedan por examinar y contar entonces con cuatro semanas más de preparación para los exámenes de ingresos que las estaríamos haciendo en los primeros días del mes de marzo. Y ahí ya concluyamos el curso colado. Para el resto de las enseñanzas educativas, se prevé la incorporación paulatina a partir del 8 de noviembre. Esta etapa demanda el esfuerzo de redoblar los estudios para la recuperación de los conocimientos y la sistematización de los contenidos, al igual que extremar las medidas sanitarias preventivas para evitar un rebrote de la pandemia. Quisiera hacer extensivo mi felicitación y agradecimiento en nombre de todos los estudiantes del pre universitario en sentido general, al personal de salud por el esfuerzo y el empeño que han realizado en la campaña de vacunación, ya que con esta vacunación nosotros nos sentimos más seguros de poder empezar esta nueva batalla para culminar un curso escolar de una manera exitosa y finalmente obtener una carrera universitaria que es el objetivo de todos nosotros. Me siento muy motivado al empezar el curso ya que fueron muchos meses de no estar en la vida esa escolar que es verdad que nos ayudaron en las teleclases y todo, pero nunca va a ser lo mismo y contento de tener de nuevo a los profesores con nosotros, a mis compañeros y muy agradecido. Nosotros hemos tenido un sistema de teleclases y nos hemos estado preparando. Yo cuento con que podamos, con la ayuda de todos, podamos obtener un mejor nivel de preparación en nuestra escuela cumpliendo con todas estas medidas. En el acto fueron reconocidos varios trabajadores que apoyaron en diferentes procesos y momentos el enfrentamiento a la COVID-19 en centros de aislamiento y zona roja de instituciones de salud, así como la campaña de vacunación en el municipio de El Guinero. Desde El Guin, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.